Bien amigos y ahora en Río Cuarto Agro compartiremos con ustedes testimonios de la séptima jornada técnica de Oro Verde Vamos a conversar ahora con Diego Gagne que es disertante, docente universitario ha venido a hablar sobre comunicación en esta séptima jornada técnica de Oro Verde ¿Cómo estás Diego? Un placer conversar contigo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias Sí, bueno, hoy estuvimos disfrutando la séptima jornada de Oro Verde Hablando de comunicación, contame cómo sería esto Bueno, el título de la jornada es una jornada técnica pero el taller que dimos hoy, taller de comunicación está relacionado a las competencias genéricas cuando hablamos de competencias técnicas nos referimos a las competencias que son atribuibles para este caso, para el rol de ingeniero agrónomo la mayoría de las personas que estaban hoy acá ingeniero agrónomo, veterinario relacionado con el campo en las charlas que tuvieron eran específicas para esa actividad en la charla que estuve dictando yo sobre comunicación es una herramienta que es atribuible que se puede utilizar en cualquier rol en los distintos roles que vivimos en el día a día la charla de hoy el título era comunicación eficaz y cómo hacen las organizaciones para aprender y era un aprender con un guión en el medio aprender es que tienen que que las empresas la organización las personas que tenemos que que soltar y que tenemos que incorporar en un nuevo modelo de comunicación que lo llamamos modelo de comunicación productiva este modelo de comunicación productiva hace foco no solamente en el emisor sino también en el receptor es que escucha el que escucha bueno y a partir de ahí estuvimos compartiendo distintos pilares que hacen a la comunicación productiva que es la luz responsable y la escucha comprometida en este caso en la empresa agropecuaria también hay que mejorar el tema de la comunicación en comunicación interna y en la comunicación externa lo que estuvimos trabajando y acá lo que trabajo yo es la comunicación interna la comunicación interpersonal intrapersonal la comunicación externa no es el tema nuestro y la pregunta tuya es si la empresa agropecuaria debería mejorar no es la empresa agropecuaria son las relaciones humanas ¿no? donde ya haya más de dos personas y la comunicación vista para la coordinación de acciones para alcanzar resultados decimos que accionamos para accionamos tenemos que coordinar y como coordinamos coordinamos con la comunicación y a partir de ahí trabajamos las relaciones el compromiso y la confianza pero no es para un sector es para los distintos ámbitos donde nos desarrollamos estas competencias genéricas te sirven para el ámbito personal familiar empresarial organizacional es atribuible a cualquier rol que desarrollamos ahora digo ¿hay barreras o frenos culturales? sí especialmente nosotros los adultos no venimos con una hoja en blanco venimos con con una historia con un paradigma entonces tenemos que lo mejor soltar algunas de estas de estas historias de estos paradigmas que no nos impiden acordar acciones en el 99% de las empresas donde voy a trabajar las organizaciones donde trabajo el principal se le tiene se le presta poca atención a la importancia que tiene la comunicación vista como la coordinación de acciones ¿y qué influye en esa comunicación? bueno hay una parte del lenguaje que es el lenguaje descriptivo otro generativo donde cada uno de esos lenguajes tienen distintos actos lingüísticos llamamos bueno y lo que esas barreras que planteabas vos uno es el observador ¿qué tipo de observador soy? ¿qué mapa mental tengo? ¿qué interpretación hago de los hechos? y mi interpretación de los hechos va a depender de mi historia de mi paradigma de mi mapa mental bueno es trabajar sobre las historias los paradigmas del equipo para que todos salgan alineados a la cancha bueno a jugar el partido de un placer conversar contigo un gusto muchas gracias yo soy agrónomo de inicio la realidad es que toda la vida habré trabajado 15 años agrónomo después me cambié a lo que es management general y hace cosa de un mes más o menos hicimos una reunión de exalumnos nuestra donde está el presidente Singenta de Ecoagro de Don Mario de LIAC de varios incluso Singenta nos pagó la investigación nosotros creemos que el sector agropecario tiene dos problemas básicamente uno poco es representatividad por más que están las cuatro entidades nos acordamos todo de la 125 que nos unió el espanto pero la realidad es que vos en un grupo grande preguntás cuántos están representados y son pocos y cuando tenés poca representatividad el gobierno pro campo ayuda el gobierno que no es campo no tenés como defenderte y la segunda la segunda cosa que sale enseguida es que no tenemos buena imagen en las grandes ciudades el productor agropecuario en las grandes ciudades sigue teniendo la imagen esta de que es absurda pero oligarquía y que está lleno de plata y que no trabaja entonces hicimos una investigación y salió una cosa que le llamamos los mitos del campo ¿Querés que te cuente? Por favor el primero dijimos ¿te acuerdas cuando salió el yuyo? el campo es la soja y en las grandes ciudades creen que el campo es la soja la realidad es que es absolutamente falso de 39 millones de hectáreas que hay en la Argentina 17 son de soja el resto son de 60 otros cultivos segundo mito el conjunto de la economía el campo casi no tiene peso y vos sabrás en las grandes ciudades y te dicen que no tenemos peso 29% del PBI es aporte agroindustrial tercer mito es mejor fabricar autos que productos agropecuarios el complejo automotor es el segundo exportador 12,9% pero tiene incorporación de importaciones y que si yo por 3.700 millones ¿y la preventa? exactamente y el agro es pura exportación por lo tanto el peso del campo en el comercio exterior es relativo 0,55 de cada 1 dólar es agropecuario de todas las exportaciones argentinas el anteúltimo 31 cadenas alimentarias generan el 31% de los puestos de trabajo cuando en general te dicen no, el campo no genera trabajo ¿por qué? entonces la realidad y nos falta uno solo que en general las asociaciones no conocen no promueven el campo atrasa hacen falta sectores dinámicos de innovación y está visto con la biotecnología todo lo contrario es todo lo contrario pero lo gracioso lo gracioso lo malo de esto es que las grandes ciudades en general creen eso la gran mayoría de las poblaciones de las grandes ciudades creen esto entonces los medios poco hacen para aclarar esto yo creo que de vuelta es por la atomización nosotros el año pasado el anterior en el día trajimos un primer ministro español y el tipo estábamos hablando de otro sector poné el que te diga del agropecuario y la primera pregunta fue y yo para saber algo ¿quién representa el agro? no tenés quién así bueno las cuatro entidades tenés que juntar a las cuatro pero en general estamos tan atomizados que no estamos representados y al mismo tiempo no tenemos buena imagen porque no tenemos muy buena comunicación no sé si es de los medios para mí no es de los medios es culpa nuestra digo los medios no aclaran mucho sobre el tema en la comunidad en general sí pero ¿quién es el que tiene que preocuparse por aclarar? el productor agropecuario uno va a ir a trabajar para ellos instituciones claro exactamente teóricamente el productor agropecuario y los medios deberían juntarse deberían tratar de comunicar mejor cosa que yo escucho hablar hace mucho no solo a las entidades sino a empresas grandes pero después no consiguen generar a tanta Dios yo le pido que bajes hasta Salabina que me indique cuáles asegúrate contra Granizo en la segunda donde lo primero somos Grupo Asegurador la segunda Provin Provin pionero en traer el concepto Rápido me ayuda a cambiar la forma en que manejo la nutrición en la recría juntos tenemos la oportunidad de redefinir la nutrición de los lechones una vez más cualquiera sea el objetivo de mi producción Provin tiene la mejor solución lo que hasta ayer era muy bueno hoy es aún mejor Rápido Neopin Nuestra nueva historia comienza aquí Paul Jereford de Cabaña Tuyuti miércoles 25 de septiembre en Rufino Santa Fe 370 reproductores machos y hembras Cabaña Sangus invitadas La Ñata Teodelina y El Atardecer rematará Talano Hermanos amplias facilidades de pago informes www.talanohermanos.com.ar Néstor Bofuentes anuncia sus remates para el mes de septiembre viernes 20 en Victorica Invernada y Cría y viernes 27 en Genelacha Invernada y Cría www.nestrobofuentes.com.ar www.nestrobofuentes.com.ar